Música Corazón de acero, es lo que tú eres Pasarás la vida, burlando a tus quereres Y más tarde vas a llorar, ya arrepentida Demasiado tarde será, serás una partida Música Tú la pagarás, tú la pagarás Tú la pagarás en la vida, tú la pagarás Tú la pagarás Tú la pagarás Tú la pagarás en la vida, tú la pagarás Mala agradecida Música La vas a pagar La vas a pagar Júgate tu partida Y ahora, mi piel va a estar en la vida, tu herida La vas a pagar La vas a pagar Y ahora, mi piel va a estar en la vida, pero tú, pero tú te burlabas de mí La vas a pagar La vas a pagar La vas a pagar Y ahora, mi piel va a estar en la vida, pero tú, pero tú, pero tú serás una perdida Esta es la fuerza Música Tú, 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 tú la pagarás La pagarás Tú, 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 tú la vas a pagar Mala agradecida La pagarás Eres una perdida La pagarás Llegaste con mi vida, llorarás, 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 y tú me apagarás. ¡Gracias!